¡Hola Zabale amigos! Adivinen que estamos muy contentos pero muy emocionados a la vez ¿Por qué? Porque vamos a hacer una de esas videos que nos gustan mucho Es una acción social ¿En dónde estamos? Se llama labor social Estamos en Santa Catarina porque vamos a visitar a una super mamá Es una super mamá, no como cualquier mamá A lo mejor ella tiene algo de especial porque tiene un toque más Les vamos a platicar la historia Esta Zabale y mami, esta mamá estaban en una parte del Monterrey Entonces le dejaron un bebé y ella lo cuidó Estaba en una tienda de autoservicio Entonces pues unos papás que pasaron ahí Ok, así es que unos amigos de nosotros se unieron que se llaman ¡Don Cangrejo! ¡Ay ya llegamos a comer! Oye estamos aquí en Don Cangrejo que estamos en la sucursal de Santa Catarina Así es, aquí vamos a llegar con ellos, vamos a ver qué onda Y pues le vamos a dar la sorpresa Así es, así es que no se vayan porque este video va a estar súper genial Vamos con Don Cangrejo para ver qué le vamos a llevar Y a esta super Zabale y mami y a ver qué le vamos a regalar, ok Oigan Zabale amigos, pues ya estamos llegando aquí a Don Cangrejo Vamos a entrar a ver qué hay aquí Ellos van a regalar mucha comida y van a regalar también creo que dinero en efectivo Son diferentes sorpresas Es que de verdad no se vayan porque es algo bien importante Que ahorita vamos a ver qué les van a dar de comer Mi nombre es Hugo David Arangel Estamos en Zorres, aquí en Don Cangrejos, por ser el Real del Valle Pues es una maristada que manejamos nosotros Consiste lo que es en chicharrón de pescado, aros de calamar frito Filete empanizado, camarones empanizado, aros de cebolla Aparte de eso le agregamos unos dedos de queso para los niños Tender de pollo Y unas hamburguesas Acá hay otros deditos de queso para que no le falte Con sus salsitas y topos, todo lo que debe llevar Se va a comer delicioso Y aparte en la cocina ahorita están terminando unas hamburguesas también Que les vamos a obsequiar Oigan, ¿y no podemos agarrar una? No, no, no Oigan, queremos decirles que ya está la sorpresa lista Ya está la sorpresa lista Y miren todo lo que tenemos que se va a llevar Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis bolsas Oye, todo esto es para la Zabalimami Que hizo una acción súper padre Que la verdad no es porque andemos ¿Cómo te diré? Detrás del morbo Andamos felicitando por la acción que hizo Y ella se merece cenar bien con su familia el día de hoy Por eso Don Cangrejo nos está ayudando y está ayudando a todos, ¿verdad? Y esto no lo es todo Vamos para allá y vamos a ver qué otra sorpresa le tenemos Miren, ya salimos porque ellos ya nos dieron toda la comida Que la vamos a llevar ahorita Vamos a llevar ahorita toda la comida Y de verdad queremos ver esas caras de emoción Porque ellos son originarios de Chiapas Pero tienen un corazón bien grande Entonces como es ese corazón tan grande Nosotros queremos ayudarlos Queremos pagarles con un poquito de lo que ellos se merecen Y Don Cangrejo nos va a ayudar Don Cangrejo está totalmente puesto para hacer esta labor social Así es que vamos a ver qué pasa Porque Dios es muy grande Y es que lo necesitaba ¿Y la lector de ella decir sí, sí, sí puede? Sí, sí Dijo que porque iba a ir a la señora a la tienda Me lo cuida un ratito Pero como nunca llegó Pues lo entregó ¿Y el niño dónde está? En el materno infantil ¿Ya encontró la mamá o no? Todavía no estaban en eso Porque estaban viendo las cámaras De Cuauhtémoc y... ¿Qué? ¿Rumperto Martínez? ¿Usted sabe qué sigue de Cuauhtémoc? El penacho y los huaraches Oigan, sabéis, amigos Y pues adivinen qué Ya estamos aquí con... En la casa de... La señora... La señora... Alicia Alicia Alicia, la casa de la señora Alicia Oigan, fíjense que Don Cangrejo se lució Trajo bastantes cosas Trajo unos filetes Trajo unos caldos de pescado Ojalá y no se inviten, Johnny Pop Ojalá y aparte Le trajo una sorpresa muy especial para ella Por haber hecho esta causa ¿De qué sucursal veníamos? Veremos de la sucursal de Real del Valle Estamos ya presentes para darle su sorpresa Aparte de la... ¿Está usted emocionado o no? Claro que sí Y pues emocionado porque Pues qué bueno que Hay gente todavía con un corazón tan grande Como es el patrón, ¿verdad? Que... Pues piensa en las buenas causas Y sin recibir nada a cambio Don Cangrejo Así es Mira, está Don Cangrejo Y pues aquí está Mira, todo lo que traemos De Don Cangrejo Traemos aquí todos los filetes Y... Ahí va una Ahí va una bolsa Ahí va otra bolsa Ahí va otra bolsa Ahí va otra bolsa Sí, sí, llama así, ¿verdad? Oigan, de verdad Ahorita nos decía una vecina Vamos a tocarle porque... No, 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 toque, pásale Ah, le pasamos Le pasamos, le pasamos Le tenemos que pasar Le tenemos que pasar Don Cangrejo ya Oigan, aquí Aquí estamos Aquí estamos Bueno, ya llegamos No estamos por llegar Y con sus cuatro hijos Ah, aquí está Mira, ¿ya la viste, Yoni Pop? ¿Cómo está? Sí, todo bien ¿Y cuál es su nombre? Alicia Alicia, señor Alicia Pues ya saben por qué estamos aquí Queremos saber Cómo se siente ahorita Para las personas Que no conocen el contexto ¿Cómo pasó? Yo pensé que nomás Me dejó para que lo cuidara Pero ya no regresó Ya no regresó ¿Y usted se lo quería quedar? O usted dijo Yo lo cuido Sí, yo lo iba a cuidar ¿Usted lo iba a cuidar? Una hora ¿Se tardó una hora? Sí, se tardó una hora ¿Y dónde estaba usted? Allí sentado Donde le dejó la señora ¿Y usted qué estaba haciendo ahí sentada? Lo estoy cuidando al bebé Ah, pero usted Antes de que llegara el bebé ¿Qué estaba haciendo? Yo nomás fui a pasear Fue a pasear ¿Usted dónde es? Yo soy de Chiapas ¿De Chiapas? ¿Y qué anda haciendo por acá? No, nomás vine a conocer también En Monterrey Vino a conocer y a trabajar Sí Ok, muy bien Queremos ayudarle a usted también De parte de Don Cangrejo Que es Pescados y Mariscos Que la estábamos buscando usted Después de estarla buscando La encontramos La encontramos Por fin, la encontramos ¿Y usted cuántos niños tiene? Cuatro ¿Cuatro? ¿Él quién es? ¿Cómo se llama él? Este se llama Giovanni Giovanni ¿Y ellas? Se llama Fabiana ¿Fabiana? Sí El otro Jenny ¿Y falta uno? Sí, el bebé Ah, tiene un bebé Ah, ya está dormido Traemos lo que es Una mariscada Trae caldo de pescado Filete empanizado Camarones empanizados Viene muy completo Es para que lo disfruten Toda su familia En familia ¿Qué le parece, señora Alicia? Sí, muchas gracias ¿Nos invita o no nos invita? Sí Pues de una vez, mira Entonces queremos darles estos regalos Es porque usted ayudó Y nosotros queremos ayudar Y don Cangrejo también quiere ayudar Que don Cangrejo pues también Este, miren nada más Que bonito, miren nada más Sí, como dice Ya le van Esselo, entreguéselo Entréguéselo Vamos a ver Eso es para ellos Ustedes, donde lo ponemos Mira Sí, hay algo muy importante Don Cangrejo aparte de traerle comida a ella Y a toda su familia Les va a dar un obsequio Para que se puedan ayudar Ahí con el gerente Así es, económicamente Tenemos ahí Un obsequio de parte de un cangrejo Del patrón Son cuatro mil pesos Para que usted Se ayude en lo que pueda ¡Eh, qué padre! ¡Ah, miren! Cuatro mil pesos De parte de don Cangrejo A lo mejor no es mucho Pero se le da de corazón Don Cangrejo lo hizo porque Le nació No porque nos dijeran Que le ayudáramos Nosotros solos Actuamos Y pues así es don Cangrejo Así es don Cangrejo Así es que todos los abalemigos A toda la gente que está viendo Todo el público de don Cangrejo De verdad Esto se hizo de corazón Y nadie Ni por ganar seguidores Ni por ganar likes Se hace de corazón Porque esto Y más Se merece La señora Alicia Que hizo esta buena obra Se lanzó una petición Que ayudaran a encontrarla Se encontró Y ahí está el resultado Ahí está el resultado ¿Verdad? Así es que gracias Y si les gustó Como les mencionaba Compartan Y denle like Nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós! Dileles adiós Adiós ¡Adiós!